hola muy buenos días muy buenas tardes espero que estéis todos muy pero que muy bien bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos a microsoft flight simulator x vamos a ir directamente a aprender un segundito flight training ok basic controls altitude instruments bueno pues vamos a ir en orden vamos a ir por los controles básicos vamos a darle todavía me acuerdo de las primeras veces que es un juego pero hace más de 15 años y fue de las primeras veces que fui a la biblioteca y realmente me acabé sacando el carnet de la biblioteca pública porque tenía una sección de películas y videojuegos y creo que unos videojuegos que apenas me funcionaba porque siempre ha tenido unos requisitos muy altos fue alguno de microsoft flight y la verdad que me abrió un poco el apetito del mundo de la aviación y eso que siempre he tenido como cierto cierto miedo a volar vale aquí estamos aquí podemos mirar a la izquierda a la derecha vale se ve genial y tal aquí podemos mirar a la izquierda a la derecha vale se ve genial y tal 3 si vale control flecha de izquierda y particular y no si perezos vale taca 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 vara vale taca 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 y Use two, three, look around Control alt 1 El aeropuerto ¿Puede ser eso? No sé exactamente Focus There you go, visual confirmation on the airport Now that we're oriented, it's your turn, time to fly this bird The first control on our training list is the yoke I still remember my first instructor saying the yoke is like a steering wheel, almost Sure, you can turn, but you can also pitch Ostras manchu, if I have to control it in the real life, it's difficult It's difficult And this movement is very strange Nice You've left the training airspace, you need to go back Nice, now let's see you level back out You've left the training airspace, you need to go back Okay, I didn't know where I was going Okay, I didn't know where I was going Pitching up, your speed is decreasing You could add more power Or for now, let's just pitch down Just like that, your speed is picking up again as the nose pitches down Okay As you level back out, let's talk about another control The rudders at your feet Rudder pedals control the aircraft side to side movement Also known as yoke On the ground, those pedals are going to steer the plane left or right Up here, they properly align us during turns Okay, okay, I've seen the track Try it out and watch the plane's nose skewed to either side Number 0 Before we go on, let's bring the plane back to straight up light Make sure your dashboard is alight three to four inches below the horizon For a cruise attitude You left the training airspace, you need to go back Ah Ah Vale, vale, vale Vale, vale, vale Uff, nos hemos metido la leche Start Nos hemos metido la leche Estaba súper concentrado, digo, lo voy a hacer bien Voy a aterrizar bien Pero en el último momento pulse otro botón y no levanté el morro Y además es que no sé controlar como la potencia También tengo que meditar en el control A ver la potencia Vale, incluso también vamos a ver los gráficos Si se puede aumentar un poquito más Para ver el tope de este juego Vale, ready to fly Un segundito Assistance General Graphics 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 Frame Vale Como que medium Ultra todo Api Ok En ultra Y Bueno pues no sé nada más Pero vamos a dejarlo así en ultra Vale Vale Otra vez lo intentamos Se ve brutal Perfecto pero Visible Visible Y la potencia es donde se controla Vale, control flecha izquierda Control flecha derecha Vale Sí, está precioso Vamos al grano Sí, está precioso Vamos al grano Lecha izquierda derecha Tata 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 Vale Control alt 1 Vale 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 El aeropuerto está ahí Y como lo mirábamos Ese Ahora vamos a ver Vale, vale, la estoy liando mucho, la estoy liando mucho, como tenga pasajeros o algo, la guiamos gorda. Vale, 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 vale. Vale, vale, la estoy liando, la estoy liando de una forma brutal, yo que creía que sí sabía hacer algo con él. Vale, 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 ahora que lo tenemos controladito. Vale, subimos un poquitito. Vale, vale, no, 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 no Baja, baja ya, 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 creo que es más difícil hacerlo como lo hago yo y mantener el avión que aterrizarnos más. Vale, 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 bueno, nos metimos la hostia pero no fue para tanto, eh, o sea, creo que podremos haber sobrevivido a ese accidente. Puede ser que hayamos podido sobrevivir. Uff, vale, pero tened en cuenta que no tengo paciencia como para aprenderme todo esto, a ver, ¿qué hay más por aquí? ¿Hay más cosas o no? Bueno, si no, warm up, vamos a seleccionar el aeropuerto de Madrid. Madrid-Barajas y vamos a ir hasta el aeropuerto de... vamos a ir hasta cuatro vientos, a ver, es que existen todos, eh, todos los aeropuertos posibles existen. No sé ni qué aeronave he escogido pero bueno, solo espero que sea de día y no sea de noche, solo espero eso. Aunque esto también, eh, creo que tengo entendido que depende de la hora en la que sea que vayas a jugar a este juego y las condiciones meteorológicas, pues se sincroniza. Y ahora es de noche y es lluvioso, entonces las peores condiciones para... para un novato como yo. Pero igualmente vamos a ver qué tal funciona. Ya tenemos todo en ultra, vamos a ver las vistas un poco de... del aeropuerto de Barajas. Espero que sea el T4. Y nada, y ver si sin instrucciones y sin nada, pues podemos arrancar un avión. Vale, a ver, a ver, let's freeze the graph is current position, it's being able to move. Vale, te la queda poquito para cargar. Lo que sí es que no, o sea, cada botón incluso si tocas dos a la vez hace otra cosa. Hay cientos de comandos desde el teclado y es algo que realmente para aprendérselo es casi imposible, ¿no? Te vas a saber los controles básicos, al no ser que hagas un cursillo, una formación en esto. Y vamos a intentar arrancar el avión utilizando lo máximo los controles de... perdón, de cámara. Es decir, tú puedes mover la cámara, tocar botones dentro del avión, todos son funcionales. Y vamos a ver si podemos arrancar el avión así. Espero que me haya tocado un avión grande. Uy, es de noche, como lo había dicho. Que bien está hecho todo, ¿eh? Vale. El T4. Control, tecla decimal. Vale. Y yo qué sé, ¿no tiene esto luces o algo? Vale, vale. Le hemos dado el fuel. Y a esto está cogiendo velocidad. No he visto nada ahí. Vale. Vale, entramos en pista. Estamos cogiendo velocidad. Más y más y más y más. No creo que tengamos la suficiente como para despejar el avión de suelo. Pero sí estamos cogiendo buena velocidad. Vale, vale, vale. Vamos a tirarlo. Lo tira. Vale. Vale, 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 vale. Ya lo tenemos arriba. Y hemos quitado ahora las... Increíble, ¿eh? Increíble cómo se ve todo. Ya estamos en el aire. Es más fácil despegar. Vale. Bueno, sería lo suyo ahora intentar volver a aterrizar. Pero vamos, tarea casi imposible para un avatóbulo. Vamos a intentarlo. ¡Hala, hala, hala! Que hemos aterrizado y no nos hemos matado. Hemos tocado solo, hemos tocado solo. Hemos tocado solo. Ahora sí, nos hemos metido. Nos hemos metido una buena leche. Y vamos a pulsar control y decimal. Vale. Hemos parado el avión. Hemos tenido un aterrizaje forzoso y no nos hemos matado. Bueno, es que esto ya... Esto ya, de verdad, ¿qué más queréis? Yo lo dejaría hasta aquí y ya no vuelvo a jugar nunca más este juego porque la verdad que sí que necesitas ser súper fan de esto para pillar todos los riquillos. Es un espectáculo visual como habéis podido ver. Tenéis todos los aeropuertos del mundo. Un gran trabajo detrás de cada una de estas mecánicas. Seguramente lo han hecho pilotos e ingenieros. Y nada, agradeceros vuestro apoyo. Os agradecería también si os suscribierais y también darle un like al vídeo si os ha gustado. Y vendremos con variedad de videojuegos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!